Hola a todos, mi nombre es Josué Daniel Soto Trujillo, soy estudiante de la Facultad de Enfermería y en esta tarde vengo a presentarles a un parásito que se denomina entamoeba histolítica que es la causante de la enfermedad llamada amebiasis. Bien, les voy a contar una historia de cómo Juan se enfermó por amebiasis. Bueno, Juan se levanta y se alista para ir a la universidad. Se prepara el desayuno, pero justo antes de comer le dan ganas de ir al baño. Juan se dirige al baño, se sienta y hace sus necesidades mientras revisa el móvil. Termina y sale del baño sin lavarse las manos, revisa su celular y se da cuenta que estaba atrasado. Así que dejó su desayuno y tomó una manzana y se la comió en el camino. Juan se siente un poco mal, no tiene apetito, presenta un dolor abdominal leve y poca diarrea. Pasa un poco el tiempo y aumenta la intensidad que presentó hace algunos días. Ahora la diarrea viene consangrado, el dolor abdominal aumentó y presenta el tenésimo. El tenésimo vendría a ser el dolor constrictivo en la región anal. Juan va al médico y el doctor le pide su historia clínica y también le pregunta si fue de viaje días antes. Luego el doctor le hace un examen de sangre y por último le hace un examen coprológico por varios días. Así el doctor le dice que presenta amibiasis y le receta el metronidazol por 7 a 10 días. Algunas recomendaciones para poder evitar esta enfermedad vendrían a ser básicamente el correcto lavado de manos antes y después de ir a los servicios higiénicos. También lavar y desinfectar muy bien las frutas y las verduras y también fijarnos donde comemos, en que lugares de la calle. Y eso sería todo, muchas gracias, espero que esta información les haya servido de algo. Gracias. Gracias.